Con la venia del diputado presidente, así como de las y los integrantes de la mesa directiva de esta legislatura, saludo a las y los diputados y a los representantes de los distintos medios de comunicación, así como a las personas que siguen esta transmisión desde las distintas redes sociales y plataformas digitales. Expondré de manera sucinta iniciativa que propone la creación de cambiadores inclusivos en el Estado de México y pido a la secretaría se publique en los términos que fue aprobada para su presentación. El vínculo existente entre la época, la ética del cuidado y la discapacidad es indisoluble. Por ello, la teoría sobre la diversidad funcional destaca la necesidad de conocerla y aplicarla en toda legislación. La ética del cuidado como teoría moral contiene principios generales con alcance universal que permitan analizar su posible impacto en el modelo de entender los principios morales de la ética de la justicia, con los que actúa de manera complementaria, así como también en cuestiones jurídicas como los procesos judiciales. Su importancia radica en el reconocimiento de los derechos de cuidado, en el que de manera universal las personas tenemos obligación de prestar cuidado, así como de recibirlo. Por ejemplo, todas las personas requeriremos o requerimos de cuidados en alguna etapa de nuestra vida. Un claro ejemplo de la implicación de relaciones de dependencia son la infancia y la vejez, que no son las únicas. Algunas personas, a su vez, necesitan un grado mayor de cuidado, por ejemplo, por razones de enfermedad o en situaciones de discapacidad física o psicosocial. La situación de dependencia se define como un estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que por razones de edad, enfermedad, discapacidad y que ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Las personas dependientes necesitan imprescindiblemente del apoyo de otras personas para el cuidado y realización de las actividades básicas para el ser humano. Esta vulnerabilidad física nunca muestra el lado más doloroso de la condición humana, que nos lleva a un ámbito real de desigualdades y que genera un segundo problema que afecta gravemente a este sector de la población, la socioeconómica. El trabajo de las personas cuidadora en una labor llena de obligaciones y dedicación, ya que este trabajo conlleva un gran desgaste físico y emocional, en el que rara vez hay una remuneración pecundaria. Y que, por el contrario, cuando una persona decide asumirse como cuidadora, normalmente empieza a haber afectado su economía y estabilidad emocional, debido a la gran cantidad de recursos que se necesitan para un cuidado digno. Si profundizamos en el análisis de las personas cuidadoras, encontraremos una persistencia de una simetría en la organización del cuidado al interior de los hogares, ya que las responsabilidades están concentradas en las mujeres, existiendo una participación débil o nula de los varones. Como la doble jornada, ello con las consecuencias desfavorables que conlleva tales como la doble jornada laboral para las mujeres y la desigualdad en el acceso al empleo, a los cargos públicos, a los estudios y a los espacios académicos, entre otras cuestiones. Aún algo a lo anterior, la persona cuidadora y la persona dependiente se ven obligadas a dejar a un lado su individualidad y autonomía, para volverse lo que conocemos como un binomio, en el que tienen que aprender a vivir siempre en compañía de otro. Decir que es una tarea fatigante es un poco. Y si le sumamos la carencia de accesibilidad que encontramos en nuestro estado, se vuelve toda una travesía. La posibilidad de ayudarles en actividades que resultan elementales para el respeto a la dignidad humana, como lo es el conservar una higiene adecuada. Una de las carencias de las personas dependientes es que carecen de autonomía, por lo que el uso de pañales es una herramienta indispensable para el mantenimiento de una higiene personal. Cuando las personas dependientes están en etapas tempranas de la vida, de la infancia, encontrar un baño público con cambiadores no representa gran dificultad para cubrir las necesidades básicas de higiene. Sin embargo, en nuestro estado no existen cambiadores inclusivos necesarios para personas adultas con discapacidad o dependientes, con un diseño adecuado como las maniobras que tienen que hacer las personas cuidadoras. Al no existir cambiadores inclusivos en nuestro estado, las y los cuidadores realizan los cambios de pañal en el suelo, en los baños públicos, exponiéndose a posibles infecciones por las condiciones poco higiénicas y con el paso del tiempo generan problemas de rodillas y espalda. Para las personas cuidadoras, por la constante transferencia desde la silla de ruedas, lamentablemente la maniobrar con una persona dependiente en condiciones poco higiénicas no es la excepción, sino la regla. Para las y los cuidadores, ya que si no lo hacen de esta manera, tienen que esperar a llegar a casa para realizar el cambio de pañal, o en el peor de los casos y en el que comúnmente sucede es que deciden aislarse y no salir a la calle. En nuestra legislación estatal no existe el concepto de cambiadores inclusivos que otra que ahora son visibilizados por diversos estados y asociaciones civiles para una mejor inclusión de las personas con diversidad funcional. La necesidad de transitar en nuestro contexto social de los baños accesibles a los cambiadores inclusivos se debe a que los baños accesibles están diseñados para personas autónomas y no para el resto de la población con discapacidad o personas dependientes. Fueron pensados para quienes pueden realizar sus actividades diarias de manera independiente y autosuficiente, es decir, sin necesidad del apoyo de otra persona. Si analizamos este ajuste razonable, que en su momento pudo visibilizar cierta integración, en el contexto actual percibimos que la progresividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad y dependientes ha dejado atrás una visión en las que políticas públicas solo están pensadas para personas autónomas, que no necesitan un apoyo personal o familiar. Los nuevos estándares de inclusión señalan que los baños accesibles estándar o baños para personas con discapacidad no cuentan con las herramientas básicas para utilizarlos de una forma más autónoma y libre. La creación de cambiadores inclusivos en nuestro estado estaría enfocada a cubrir una necesidad para una sociedad en la que regularmente no se piensa. Los cambiadores inclusivos son la evolución de los baños accesibles, ya que estos permitirán que las personas en situación de discapacidad, dependencia y cuidadoras puedan participar en un mayor número de actividades fuera de casa durante periodos más largos de tiempo y les proporciona una mayor autonomía, accesibilidad, inclusión y calidad de vida. Esta propuesta legislativa pretende reformar el capítulo tercero de los lineamientos de diseño para las personas con discapacidad de nuestro estado en la búsqueda de evolucionar de los baños accesibles a los cambiadores inclusivos y establecer las carencias básicas con las que deberían contar como son puerta corredera de ancho especial para silla de ruedas de gran tamaño, espacio de 12 metros cuadrados con suelo antideslizante, camilla abatible eléctrica, de altura y con barandilla, sistema de grúa con riel en techo para transferencias y barras de apoyo ajustable vertical y horizontal, lavabo dispensable con jabón y de toallas de papel, todo ello accesible, contenedor hermético grande para desechables, espeso reclinable, biomo para garantizar la privacidad e intimidad de la persona en el momento del cambio. Además proponemos que para la creación de las políticas públicas que permitan la creación e incremento para lo latino de los cambiadores inclusivos, el Instituto Mexiquense para la Discapacidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, el DIFEM y el SMDIF, sean las autoridades encargadas de la certificación correspondiente, ya que consideramos que es de suma importancia que cada etapa del diseño, suministro, instalación, mantenimiento y registro de cambiadores inclusivos garantice coherencia en el diseño, control de calidad, pero todo, sobre todo, que garantice una verdadera inclusión para las personas en situación de discapacidad, dependencia y cuidadoras. Ser inclusivos no es preferencial, es obligatorio. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias.